El final del paraíso se acerca cada vez más a su final que será el 9 de diciembre, y frente a todas las situaciones que se han presentado las emociones están cada vez más elevadas, ya que al parecer, nadie logrará detener a la diabla con sus planes de convertirse en la narcotraficante más grande de Colombia, y más ahora que es la primera dama de este país. Pero lo que ella no espera ni sabe es que Albeiro, y el titino se quedarán con los brazos cruzados, y buscarán la manera de hacer que sus planes se cancelen, pero Albeiro y el titino están solos en esta lucha contra la diabla, pues junto a ellos se encuentra Catalina, Sombra, Santiago y Jota, todos están trazando un plan para conseguir hacer caer a la diabla, pero antes de iniciar una guerra, tienen que conseguir recursos que los ayudarán a defenderse, Sombra asegura que para esto es necesario conseguir dinero, y Albeiro sabe muy bien que es lo que tiene que hacer para financiar todo lo que necesitan, es así que piensan volver a las peleas clandestinas, Sombra le explica a Catalina la idea que tienen para poder conseguir dinero, La idea es recaudar un dinero con la pelea para poder solucionar, mire la otra sabe cual es, y es lo que menos quiero hacer, sacar el dinero de las caletas. Pues Catalina no acepta nada fuera de la ley, por lo que el titi le asegura que todo será lícito, lo que se tiene planeado es que Albeiro y Aurelio Caramillo se enfrentarán, es decir, que ambos se inscribirán en las peleas clandestinas enfrentándose para conseguir dinero, Muchos nos preguntamos si esto no será peligroso para Albeiro o para el titi, de esta forma es que ambos podrán cubrirse las espaldas, y finalmente conseguir el dinero que necesitan para los recursos necesarios antes de enfrentar a la diabla. Catalina se enfrentó a todos su ex amores del pasado, juntando a Albeiro, el titi y Santiago, buscando sumar aliados para poder luchar contra la diabla que se ha convertido en un de las delincuentes más peligrosas de Colombia. En este encuentro fue inevitable que los tres hombres se enfrentarán por las situaciones que han vivido en el pasado, así que Albeiro y el titi se comenzaron a decir de todo. Y finalmente Jota intervino para acabar con los problemas, y volverse a enfocar en el objetivo que tenía. ¿Lograrán acabar con la diabla antes de que cobre otra vida? Estén atentos a los últimos capítulos del final de El Paraíso que nos tiene en una montaña rusa de emociones al límite. Les agradecemos su opinión y los invitamos a suscribirse a este canal telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.